Bueno señores, bienvenidos a un nuevo vídeo, vídeo en el cual voy a deciros que, bueno, los próximos juegos que van a llegar gratis tanto a lo que va siendo consola como PC, ¿de acuerdo? Es decir, esto va a salir, algunos solamente en PC y otros en consola y también en PC a su misma vez, ¿vale? Así que ya os digo. Bien, decido, antes de nada, deciros que podéis aprovechar ahora y en Epic Games están recalando lo que va siendo la colección ¿De acuerdo? Del Borderland, ¿vale? Esa colección super guachi, ¿de acuerdo? Y está justo hasta el día 4 de junio, ¿vale? Que por cierto, el 4 de junio, ¿de acuerdo? Tenéis un directo en el canal a las 10 de la noche donde se va a presentar la Playstation 5 Subí allá un vídeo que os recomiendo que lo veáis, ¿vale? Ahí os informo sobre eso, ¿no? Y activad la campanita para no perderos ese directo o ir directamente y lo activáis recordatorio Bien, también deciros que en Epic Games, ya que estamos, van a dar la próxima semana, ese mismo día, el 4 de junio, a las 5 horas de la tarde ¿Vale? A las 5 de la tarde, hora española, van a dar el Art Survival Evolve, ¿vale? Ese va a ser el próximo juego de Epic Games Store, ¿de acuerdo? Así que si no tenéis el Art Survival Evolve Ya sabéis, un juego que he subido un porronazo, ¿vale? Pero un porronazo al canal, es decir, tengo 2000 vídeos de ese juego Puede ser, no, bueno 2000 no, pero más o menos unos 1000 tengo Así que ya os digo, eso, la semana que viene, el 4 de junio, también dan ese juego Que os lo informaré en el canal para que lo consigáis Y bien, para PS4, deciros que van a dar también lo que va siendo para este verano Lo que va siendo el Henshin Impact, ¿vale? Que van a dar justamente para lo que sería julio-agosto, ¿de acuerdo? Incluso finales de junio Todavía no está muy bien la fecha Es decir, estoy hablando no del juego, juego, juego Es decir, la beta Pero, como ya informé en ese vídeo Que os hablé de este juego Es el juego Es decir, tú te descargas la beta, pero es el juego Lo que pasa es que se va a ir actualizando a poco a poco, ¿vale? Así que va a llegar este verano 100% ya confirmado Una beta gratuita, ¿vale? Abierta para todo el mundo ¿Vale? Eso sería sobre Henshin Impact ¿De acuerdo? Que va a llegar Lo más probable, y digo, finales de junio Porque a lo mejor se anuncian también en lo que va siendo En esa conferencia de Sony, ¿de acuerdo? A lo mejor se anuncian también ahí, no creo Pero bueno, lo más probable es que llegue Para lo que sería julio y agosto ¿De acuerdo? Uno de esos meses Ya que el juego ya está casi, casi listo, ¿no? Para salir en consolas, móviles y PC ¿De acuerdo? Ese va a salir en toda la plataforma y gratuito Y Valorant, ¿vale? Valorant también va a salir en consolas ¿De acuerdo? Y en PC Es más, el 2 de junio Va a salir ya en PC Oficialmente, es decir Abierto para todo el mundo, ¿vale? Una beta abierta, la cual se puede descargar gratuitamente Y poder jugar Eso sí, si os preguntáis para consolas ¿Cuándo sale? Os tengo buenas noticias, ¿vale? Va a salir lo más probable, ¿vale? Para julio, ¿vale? Julio, sí, sí, julio Para finales de julio Es decir, ya os digo Mucha gente ha dicho que es agosto No, es julio, ¿de acuerdo? Es más, como digo Está ya lo que va siendo preparado Para salir en PC, ¿vale? La beta abierta En cuanto te esté Un poquito la gente que lleva Valorant Cómo va y cómo rinde Ese jueves, sabéis que Corre en cualquier plataforma Es decir, es incluso Posiblemente que lo saquen en el móvil El Valorant Y va a salir en julio Es decir Más o menos qué semana Os preguntaréis O qué día Pues lo más probable Es que salga La semana, ¿vale? Del 20 al 26 de julio ¿Vale? Es decir La casi última semana ¿Vale? La penúltima Así que ya os digo Son buenas noticias La verdad Son juegos bastante buenos Teniendo en cuenta Que también en PC Pues dan bastantes más, ¿no? Pero bueno En consolas Vaya a tener Lo que va siendo El Zenji Impact Gratis, ¿vale? A partir de luego Siendo el mes que viene Lo más probable Es que ya salga La beta esa abierta Y es posible también Como digo Muy probable Que para finales de julio Tengamos Lo que va siendo La beta abierta también De lo que va siendo Valorant ¿Vale? Ya sabéis Si no habéis jugado Valorant Es como especie de Overwatch Fusionado Con lo que va siendo Counter Y como si hubiesen tenido Un bebé, ¿vale? Eso es Valorant ¿Vale? Así que más o menos Ya os hacéis una idea Una mezcla ahí Bastante guapa Así que nada Poquito más Espero que os haya gustado Este vídeo Espero haber aclarado todo De todas maneras Cuando vayan saliendo Estas cositas O ir trayendo Sus respectivos vídeos De cómo descargarlo Cómo hacer de este contenido Etcétera ¿Vale? Así que poquito más Gente Como siempre digo Dejar vuestro like Suscribiros Que es lo único que pido ¿Vale? Un like y suscribirse Que es gratis Y como siempre Un saludito Y hasta la próxima Guapos Y guapas Adiós Vibri ¡Gracias! 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 ¡Gracias!